Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la edición del viernes del observador internacional. Buen día, Muki. Buen día, hoy es 23 de diciembre del 2016 y lo que normalmente hacemos el viernes, que es contar las noticias light, vamos a tener que empezar primero con noticias no light, bastante heavy, bastante pesadas, que se están sucediendo ahora. La primera es, hay un avión libio de la compañía de la Friquía que fue secuestrado y aterrizó en Malta con más de 100 pasajeros y los secuestradores se dicen a sí mismos gente que, seguidores de Calafi, el ex dictador de Libia que fue matado por una turba, si te acordás, tienen granadas y amenazan a volar todo a menos que sus exigencias, las cuales todavía no sabemos cuáles son, se cumplan. Los vamos a tener al tanto cuando sepamos el tema. Malta es, para que tengamos una idea, unas islas que pertenecen a la Unión Europea, incluso al espacio Schengen, muy cercanas a las costas de Libia y este era un vuelo interno dentro de Libia. Esta es la primera noticia que, si nos llegamos a entrar durante el programa, los vamos a mantener al tanto. Malta fue la prisión de Napoleón, ¿no? No. O Elba, Elba, Elba. Elba y Santa Elena. Malta, ¿quién estuvo detenido Malta? No me acuerdo, no importa. Bueno, Malta era la isla que los admirales turcos la perdieron, esta es una historia realmente de los viernes, y es que mandaron a unos, al almirante turco a conquistar Malta y parece que no la encontró y cuando volvió dijo las famosas palabras en turco Malta yok, Malta desapareció. Esto es una historia real, ¿eh? De la historia, es la real, ¿eh? El admiral que volvió, sí, sí, grande, almirante, el almirante, el almirante turco. Lo que voy a contar lo otro es Amri Mila, Amri, Amri el terrorista de Berlín fue abatido en Milán esta noche a las 3 de la mañana, recién a las 9 salió la noticia, lo cual es bastante enojoso, que se le llevó 6 horas, aunque ya en la revista Panorama de Italia lo sabía a las 4 o 5 de la mañana porque tenía un amigo en la policía que les pasa la información, y bueno, fueron ellos los primeros que lo publicaron y recién a las 9 de la mañana se confirmó el tema. Pero voy a contar algo que realmente es terrible. Este hombre viajó desde Alemania a Italia, camino a Francia, estaba camino a París, viajó desde el martes hasta hoy, estamos a viernes, ¿sí? Desde el martes a hoy, en estaciones de trenes, en trenes en Alemania y nadie lo reconoció, nadie lo encontró, mirá que lo estaba buscando toda Alemania. En transporte público. En el transporte público, no en un auto, no escondido caminando por las rutas que nadie conoce, tenía el ticket, cuando lo mataron tenía el pasaje a París. Se bajó en Milán y como tenía tiempo entre un tren y otro, se tomó el subte y se fue a un lugar donde de casualidad, en una estación de subte, pero de metro, pero las que están elevadas, no las que están adentro de la tierra, se le acercó un policía a pedirle documentos, el tipo le disparó al policía, le pegó en el hombro, por suerte el policía le dijo, está bien, y el otro, el compañero de él, que era nuevo en el trabajo, lo mató. Es decir, de pura casualidad. Pero las noticias son peores, mucho peores. Además de que el hombre cuando le disparó al policía gritó, aláhuacbar, diosés grande, por supuesto, para seguir, obviamente para si alguno tenía alguna duda de cuál era la afilación de este hombre, la historia fue de que el hombre sale después del atentado y, primero, antes del atentado pasó por una mezquita a la que él iba, pero después del atentado también pasó por la mezquita. Lo vieron en la mezquita, nadie lo denunció. Estas son cosas que son hechos, ¿sí? No, no podemos discutir hechos. Lo que podemos decir es, quizá la gente tenía miedo, me imagino, algunos no por miedo sino por apoyo, ya sabemos. Así que no le dieron. Después, este hombre, y otra historia más terrible, este hombre estuvo cuatro años en la cárcel en Italia. El hombre llega a Lampedusa, a esa isla del sur de Italia donde llegan los refugiados desde Libia, en este caso él llegó desde Túnez, y el hombre simplemente participa en la quema del refugio que tenían en Lampedusa, un incendio muy grande, que además era traficante de drogas, lo meten cuatro años a la cárcel y cuando lo largan, no lo mandan a Túnez, sí, adivinaste por qué. Porque Túnez dice que no acepta, que no es de ellos, sino que es aqua historia y es ahora, ahora trágatelo vos, ¿sí? Básicamente. Los italianos lo dejan ir, se va a Alemania, pide asilo. No le dan asilo, pero lo dejan quedarse. Entonces, lo siguen y además, este hombre, hoy se supo, trató de comprar ametralladoras y el gobierno alemán, los servicios de seguridad alemanes sabían que estaba tratando de comprar ametralladoras. Aún así no lo arrestan. Y luego desaparece. Pero como él, desaparecido, gente que está sospechosa de vínculos con el terrorismo, porque él además era amigo del hombre que representa al Estado Islámico en Alemania, que está en la cárcel, Abuala se llama, es decir, tenían todos los datos, así como él hay 400 más en Alemania, y nadie sabe dónde están. Pero yo creo que el escándalo de hoy es, el señor se sube a un tren y viaja durante, ¿qué estamos? 96 horas después. Viaja por toda Alemania, camino a Francia, y de casualidad lo encuentra en una estación de subte, perdón, de metro. ¿En Milán? En Milán, en un barrio en Milán, no sabía para qué había ido ese barrio. Pero Milán queda, a ver, ubicame un poco, ¿Milán queda camino a París? Milán queda camino, bueno, él tomó, para no tomar un tren directo, aparentemente tomó un tren vía Milán. Y esto es lo que sabemos hoy, puede ser que haya detalles después que nos enteremos, que sean distintos, pero es más o menos eso. Pero Berlín, a Milán, para que tengamos una idea, hay mil kilómetros. Por eso me parece caprichoso ir a París vía Milán. Va a depender de lo que él quería hacer. Yo no sé si no iba a Milán, no te olvides que este hombre estuvo cuatro años en la cárcel en Italia, así que puede ser que iba a encontrarse con un colega, puede ser que iría a conseguir armas, no sabemos. Hasta ahora no sabemos. Pero lo que es un escándalo es que todo esto es una sucesión de negligencias que ocurren después del atentado. Porque antes del atentado uno dice, bueno, somos todos vivos, ahora quien hizo el atentado, miramos para atrás. Yo estoy de desacuerdo. Lo que seguro es una tragedia desde el punto de vista de los servicios de seguridad, es que el tipo haya viajado en tren desde el martes hasta hoy viernes y nadie lo haya agarrado. Y nadie lo vio. Y la foto de él era la foto más famosa, más que la de Trump, yo creo, por unos días en Europa. Estamos frente a niveles de negligencia. Y para colmo, el primer ministro italiano salió hoy, que recordemos que perdieron el referéndum hace poco, el nuevo primer ministro que es del mismo gobierno que estaba el... Que de Renzi. El nuevo primer ministro, que ya ni sé el nombre, ya ni me acuerdo el nombre, porque es un tipo nuevo, que tampoco no es muy importante, el tipo temporario, salió diciendo, ven cómo en Italia funciona el Estado, porque lo agarraron al tipo este, de casualidad, ahora funciona el Estado. ¿Ves? Así que estamos frente, además, a una mandada de parte de un gobierno italiano que no tiene lo que mandarse la parte. Él dice, sí, tenían la foto de él en todos los patrulleros, había una foto del... ¿Qué es patrullero? Fue de casualidad. Recordemos que es invierno, no sé qué temperatura era en... Cero grados, más o menos. En Milana a las tres de la mañana hay cero grados. O sea, hace frío, poca gente en la calle. Sí, 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 no, no, pero aparte, vos te imaginás que estamos hablando de un tren internacional, el hombre viaja, pero... ¿Dónde estuvo 96 horas? El tren le lleva, no sé, por decir algo, estoy exagerando, 10 horas, y el resto, ¿dónde estuvo? No, y recordemos, Milán es una de las ciudades más caras de Europa. Además. En cuanto al aspecto, ¿no? No, no, es una ciudad muy fina, pero el tema es que... El señor se baja en la estación central de Milán, y vos entendés que la estación central de Milán es un lugar donde hay policía, un poquito, mucha policía, no sé quién es el que estuvo en la estación central, y nadie se da cuenta, nadie lo reconoce, nadie lo está buscando. Esta es la historia, nadie lo está buscando. Bueno, lo dejamos ahí porque hoy no es un tema para... Hoy no hablamos de temas de este tipo, hoy hablamos de temas light, así que... Hoy no hablamos de atentados, ni de aviones secuestrados. Ahora no, ya está, a menos que tengamos una noticia que es urgente, no vamos a hablar más del tema. Y empiezo a contarte, una por una, las noticias que tenemos light, que hay muy buena, hoy muy buena colección, y empiezo siempre con la primera. Preparen las mandíbulas. Prepárense, prepárense, siéntense, porque se van a caer, se van a caer cuando escuchen la noticia. Resulta que hace unos días, perdón, hace un mes, hubo dos accidentes en Pakistán Airlines. La compañía de Pakistán, una compañía muy importante de aviación, tuvo dos accidentes aéreos, uno en un vuelo interno, otro en otro vuelo. En uno se cayó el avión, murió mucha gente, en el otro pasaron otras cosas, y bueno, y la compañía decidió terminar con este azote, y tomó una decisión que claramente va a permitir ahora que nunca más haya accidentes. En la pista de aterrizaje, juntaron a los aviones de Pakistán Airlines que estaban ahí, y sacrificaron una cabra. No, no. Sí, señor. Los empleados de Pakistán Airlines, hay fotos, fotos online, sacrificaron una cabra para evitar los accidentes. ¿A qué deidad? No sé, son musulmanes, así que supongo que a la. Pero estamos hablando de una compañía aérea importante, no estamos hablando de una compañía aérea menor. ¿Qué hacen eso? ¿Vos te subirías a un avión que para evitar accidentes sacrifica cabra? ¿Mientras no sacrifiquen las zafatas? Bueno, eso deja, no les des ideas. Pero, sí, sí, a ver si le vas a dar ideas a esto. No, por ahí le dicen a los pasajeros, es el almuerzo. Es el almuerzo, pero tenés que ver las fotos. Sí. Es impresionante. En la pista, ahí, delante de todos, para que los aviones todos tengan el halo del sacrificio. Del corazoncito de esa pobre cabra que entregó su vida. Entregó para que todos los demás vivan mejor. Para que todo el mundo huele seguro. Sí, 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 huele seguro. La próxima noticia que te voy a contar viene de Japón. En Japón hay un problema, ya hablamos del tema del envejecimiento de la población. Muchos viejos, ¿te acordás que les ponen, lo contamos la semana pasada, que les ponen código de barras a los viejitos en las uñas, por si se pierden, y tienen un problema importante porque muchos de ellos, los viejitos estos, manejan todavía. Y como manejan y son bastante viejitos, causan accidentes. Y como no quieren prohibir a la gente vieja, porque si no es básicamente la mitad de la población que maneje, se les ocurrió al gobierno una idea, los que entreguen su registro de conducción, es decir, no manejen nunca más, pero le entreguen de vuelta al gobierno la licencia de conducción, a cambio de eso van a tener descuentos de por vida en fideos. ¿En qué? Fideos. Nah. Sí, 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 fideos. Vos sabés que los japoneses comen los ramen, los fideos de ellos. Sí, pero... Y les entregan un carné a cambio de eso que les permite descuentos cada vez que comen. Y tiene un éxito brutal. Brutal. La gente entrega sus licencias de conducción, a cambio de eso les dan descuentos en fideos. ¿Qué me decís? Me... No puedo decir nada. ¿Por qué? Sí, no, no sé. Sí, no. Qué barato. O sea, también, ¿por qué esa solución no la aplican en países como en Ghana o en África, así, que hay problemas de hambre? Que la gente entregue su carné de conductor por comida. Sí, ¿no? Sería una idea genial. Yo creo que... Es más, el problema es que no tienen carné de conducción esa gente. Pero ahí sí. Pero que digan, yo no voy a manejar más. Escúchame, ya que hablamos de comida, ya que hablamos de comida, te voy a contar una solución que se le ocurrió al problema del precio del arroz. Te cuento. Hay una sobre cosecha de arroz en el mundo. Se cosecha más arroz del que se necesita y los precios bajaron. Y en Tailandia hay un gran porcentaje de la población que vive del cultivo del arroz. Y el problema de ellos es que cuando llevan el arroz para el molino, para convertirlo en harina o para venderlo como arroz, les terminan ganando menos de lo que les cuesta a ellos. Entonces, hay un problema de pobreza que está creándose por el precio del arroz. ¿Qué se le ocurrió al gobierno de Tailandia? Bueno, que de ahora en más se va a aceptar arroz a un precio más alto, a un valor más alto, ¿cómo pago por aranceles de ir para ir a la universidad? No te quiero ir a la universidad, tenés que pagar, no sé, por decir algo, mil dólares por año, en vez de pagarlo en la moneda local que es el BAT, en vez de pagarlo en BAT o en dólares, lo podés pagar en arroz a un valor, el doble del valor del arroz en la calle. No es mala solución. No, claro que no es mala solución. No es para nada mala solución. El tema es que después la universidad le vende el arroz al Estado, al precio, por supuesto, que el gobierno le dijo, y el gobierno básicamente está subsidiando el arroz. Pero a su vez coloca a la gente en situación de estudio. Así es.